Concluye un año especial, donde enfrentamos el desafío de adaptarnos a la nueva normalidad para seguir trabajando en más obras que transforman de forma directa la calidad de vida de millones de argentinos y argentinas. Un mejor transporte que una, acerque y potencie tanto a los servicios como a sectores fundamentales de la economía. Mayor conectividad, achicando la brecha digital que vivimos y brindando las mismas posibilidades a lo largo y ancho de la Argentina. Fomentar y acompañar el crecimiento a las pymes, que son motor esencial para la reconstrucción y el crecimiento nacional. Un medio ambiente más sustentable, donde el respeto y el cuidado de los recursos sea parte de la agenda diaria. Impulsar leyes y proyectos que lleven soluciones y nuevas herramientas para encarar los nuevos desafíos que tenemos como nación. Pero sobre todas las cosas, encontrándonos en el compromiso de contribuir para mejorar el presente y el futuro de cada habitante de la Argentina. Celebramos el inicio del 2022 con la alegría de seguir fortaleciendo este espacio, que tiene en cada compañero y compañera un pilar clave en la construcción de un país mejor para todos y todas. Argentina Unida.